A ti mi niña preciosa hoy, quiero decirte en mi canto que antes que tu nacieras yo, una niña estaba esperando que grande fue mi alegría en ver cuando llegaste a mis brazos y tu carita de ángel me dio a entender que es de Dios este regalo hoy mi niña es la flor que soñé, es cada día más preciosa paso de niña a mujer, de capullito a cerrosa hoy mi niña es el sueño de ayer, con su belleza se adorna tan natural es su sencillez, mi maravillosa joya mariachi alma de México mi niña es el sueño de ayer, con su belleza se adorna que vive de los fracasos, que si algún día se llega enamorado es otro lugar en su destino, que el hombre la derrota después de lo que yo la he querido, hoy mi niña es la flor que soñé, es cada día más preciosa más preciosa, pasó de niña a mujer, de capullito a cerrosa hoy mi niña es el sueño de ayer, con su belleza se adorna mi niña es el sueño de ayer, con su belleza se adorna mi niña es el sueño de ayer, con su belleza se adorna hoy mi niña es la flor que soñé, es cada día más preciosa ¡Gracias! Es un igualito que tú, tienes la misma miranda que tú. ¡Ah! 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 Si tú hoy quieres bailar con el sol Cada día te guarde cosas, mil mariscosas Que me enseñas a bailar entre tus rosas En una camisa de maravillosas La camisa de las mil, de esa una rosa Dime que te pasas a ti, mil mariposas Que me enseñan a bailar entre tus rosas ¡Oh! 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 Me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero la antiguita ¡Ah! 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 Antiguita Antiguita No será la última vez que te vuelve a abrazar Si tú. Yo voy a quererla bonita Que yo voy a querer a ti por el chicas o despertar Y esperarte todo de una latino de chicas o despertar Un día más Agujanos de este mundo Regálame esta noche, por favor Agujanos de este mundo 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 Agujanos de este mundo